Les habla Gustavo Álvarez García Zaval. Esta es mi crónica número 90. Hoy es 13 de enero del 2021. Está titulada La muerte de la elegancia. Esta pandemia, cada vez más encrescendo, ha cobrado una víctima ya, al menos en nuestro país, la elegancia. El encierro inicial, que nos llevó a estar vestidos diariamente como para domingo en casa, o como máximo con una camisa pispa para poder salir en el zoom, que no toma con su cámara, sino del pecho hacia arriba, ha terminado por contagiar la pereza de vestirse bien o al menos elegantemente. La ausencia de sitios de reunión, en donde podían lucirse los vestidos de hombres y mujeres emperifollados, han dejado de hacerse, y si se realizan, son clandestinos, lo que obliga a acudir cabuflados o con ropa con la cual se pueda escapar con facilidad. Ya había ido dejándose a un lado la corbata. Por lógica, entonces, van a desaparecer los almacenes donde las vendían, y los de ropas elegantes o por lo menos a disminuirse notoriamente. Y como una cosa encadena la otra, y esos almacenes se encuentran en su gran mayoría en centros comerciales, y ellos, que de por sí están haciendo agua, porque entre prohibiciones y pánicos, la gente no volvió a recorrerlos, se ayudarán a sí mismos a dejar de ser inversiones rentables. Pero también van a desaparecer, junto con esos centros comerciales, los hoteles y los centros de convenciones, que se nutrían mutuamente. No parece que en muchos años regresarán los congresos anuales, y por ende, el turismo de trabajo desaparecerá en un alto porcentaje, y habrá que buscarles oficio a esos mamotretos antes que el vacío se los consuma, o volcarlos ingeniosamente a un auge del turismo tradicional a precios más accesibles para cuando todos estemos vacunados. Y estabonando aún más la cadena, habría que revisar el futuro de los edificios de oficinas, cuando ya vemos que ellas han sido reemplazadas por espacios hogareños, y que todo se discutirá o revisará desde el computador del jefe o del supervisor, que también estará trabajando desde la casa, o si mucho, será de los poquitos que sostendrán en tres o cuatro oficinas o escritorios una sede física de la empresa. Por supuesto, como ya no habrá que ir al centro donde estaban las oficinas, ya no interesará vivir en las grandes ciudades, y la tranquilidad de las poblaciones satélites cercanas a las urbes congestionadas comenzarán a ganar espacio y rentabilidad. Obviamente en Colombia toda esta nueva realidad tendrá que pasar por un cuello de botella, la falta de un sistema de interconexión de internet apropiado que permita conectarse desde cualquier parte o sangrar la fibra óptica igual a como se hizo hace cien años cuando llegaron los acueductos y se prestó el servicio de tubería a los hogares. Amanecerá y lo verá usted, mi querido oyente o lector, porque yo ya estoy muy viejo para alcanzar ese momento de Colombia. Muchas gracias.